El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú. Amigos de PBO por Willax, y aquí en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe arrancamos el bloque deportivo. No se puede ir a la playa, ¿y qué cosa iba a hacer yo con mis camisas que me había comprado para la playa? ¿Me las tengo que poner? La de mañana es... pero la del sábado, no. Y aquí, ¿qué ha? Tu saco rojo no tiene nada que hacer, por si acaso. ¿Ah? Vienes con tu pantalón verde y tú... no, el naranja me gusta más, el naranja me gusta más. Algo así más o menos. Bueno, déjenme decirle, último minuto, último minuto. La FIFA acaba de meterle un par de sopapos, tackle en el pecho y con cacho a la altura de la 100 a todos los clubes que se querían agrandar para formar la Superliga Europea. Claro. Lo que sucede es que los grandes clubes europeos, donde está el Real Madrid... Ojo, Florentino Pérez se había ido en los últimos días a reunir con Agnelli en Italia para conversar de algunos temas y también sobre el tema de la Superliga, que estaba tomando forma. Y querían incluir también a equipos de Sudamérica, los grandes equipos. La FIFA dijo, un momentito, dijo, de ninguna manera. No autorizamos a hacer ningún campeonato que no sea autorizado por FIFA. El jugador que pretenda participar en esos torneos no va a jugar ni siquiera en eliminatorias. Así que ya le puso la plancha en el pecho, la FIFA. Ojo, esto había traído por consecuencia que en la Conmebol estuviesen bembones, jetones, con la cara larga. Porque, claro, le bajoneaba en esta Superliga Europea que después iba a tomar a los grandes clubes de Sudamérica y otras partes del mundo. Fundamentalmente Sudamérica y Europa. Iba a bajonear el tema de la Copa Libertadores. Por eso es que Domínguez estaba encontrado con Infantino. Claro que esas son cosas que se manejan debajo del escritorio. Se patean por lo bajo los altos dirigentes del fútbol. Así que ya advertidos están. La Superliga creo que pasó a mejor vida. Y la Juve campeonó en la Supercopa de Italia. Venció ayer por dos tantos acércitos. Con goles de Cristiano Ronaldo a los 64 minutos que pasa a la historia y rompe otro récord. Y Morata, quien estuviese en el Atlético de Madrid. Con estos dos goles, el equipo de la Juve suma otro título. Y seguramente que también ha roto algún récord la Juve con este título. Celebración de la Juve. Pero, claro, tiene que celebrar la Juve porque en el torneo, en el calcho, ojo, en el calcho, a la Juve no le va bien. Está tercero, cuarto. Y nunca lo hacemos, por supuesto. Es que Cristiano Ronaldo ha roto otro récord. Y ahí está. Ese trofeo azulino, no sé qué significa, nunca lo había visto. Pero además de recibir la medalla y hacerle un guiño a Filipe diciéndole ¿Has visto la última depilada que me he hecho? Bueno, déjame decirte, Filipe, que soy el capo, según FIFA, de los goleadores en toda la historia. Llegó a 760 goles Cristiano Ronaldo. Superando a Pelé, oficialmente. Se puede escuchar los silbidos, las pifias y todo lo demás, por si acaso, aquí en el set de PBO por los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Superó a Joseph Bikan, que se quedó en 759. Y hablando de los mejores, la Liga 1, más o menos por el nivel de Cristiano Ronaldo, ha elegido a sus tres candidatos para el mejor jugador de la temporada 2020. Y está. Bueno, las cosas que estoy escuchando en los últimos instantes aquí en el set no son dignas que ustedes se enteren. Pero sí de conocer y saber que la pandemia continúa. No te descuides ni olvides tener las manos limpias como yo, que uso mi alcohol 70 grados gel de Alco Pharma, que es peruano como tú. ¿Escuchas? Tiene la concentración recomendada por DIGEMI para la desinfección óptima de la piel. Por eso, Alco Pharma te brinda máximo poder contra virus y bacterias. Cuida tu piel porque tiene aloe ver ahí. Huele a limón. Es peruano y es el mejor. Es el alcohol del Perú. Alco Pharma. Seguimos con más porque Alco Pharma se tiene que colocar en las manitas. Comiso se ha comunicado con el gobierno para que le digan, ¿cómo están haciendo con la entrega de bonos? Porque quiero seguir este mismo sistema para la gente que está haciendo cola para darme. Pero le he dicho... No, 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 no menciones amén, por favor. Pero Comiso ha hecho un pedido. Yo creo, ha dicho Ángel David Comiso, que es justo que a mi diestra se coloque Philippe Butters. Porque Philippe ha coincidido conmigo en que Cristal no se puede comparar ni con la U ni con el equipo de Allianz Alima. Ahí ha hablado Luis Alberto Bodet. Dice, el problema de lo que dijo Comiso es no conocer el medio. Se hacía suave. El que más duro le ha dado ha sido Horacio Raúl Valdésar y Guntero en Pebeo Campeonísimo. Pero también se ha pronunciado la agrupación Primero Sporting Cristal, que en un comunicado hecho y ha colocado todos los trofeos, los éxitos que ha tenido la institución Celeste. Y por supuesto, le ha dado. No tenemos deudas con el fisco. Le ha dado a todo el mundo. Ahí Cristal sí se bajó a todititos. Pero también ha hablado Julio César Uribe, que ha ido más o menos en la misma línea. Creo que el más ácido fue Horacio Raúl Valdésar y Guntero. ¿Cómo se va a llevar a cabo el Mundial de Clubes? Bueno, ya salió el sorteo. El Tigres va a jugar con el Ulsan Hyundai de Japón. Al Dual con Al-Ali. Al-Ali, así se llama por si acaso. Y el ganador de la Conmebol va a jugar con el ganador del Match 2, donde está el Tigres de México y el Ulsan Hyundai. O sea, Gunmebol pasa directo a una suerte de semifinal. Lo mismo que Bayer, que enfrentará... Bueno, a Bayer se la dejan recontra a Papaya, ¿no? Juega con el Al-Dual con el Al-Ali. Con eso... Este es un torneo, como diría el Tigre. Cosa que a nadie le interesa. En realidad, la Intercontinental era lo máximo. Pero de ahí el Villullo. Ya, primero Japón. No, todo se hace en Japón. Ahora vienen los petrodólares y dicen, aquí se hace, paisano. Y listo. Ahí se hace todo en estos momentos. ¿Qué está pasando en Madrid? Bueno, en Madrid ha perdido el Real Madrid frente... Escuchen este nombre. Al Collano. Un equipo de la tercera división, ¿ok? En la Copa España. Lo ha sacado al Real Madrid. Ha generado una crisis a Zinedine Zidane. Le ha comenzado a crecer pelo. Y en Argentina ha saltado, porque ya dijeron en España, que se va Isco, se va Marcelo y se va Zidane. Pero no ahorita. Se va a final de temporada. Y el nombre que ha sonado es el del muñeco Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo estaría llegando al Real Madrid. Es más, en ESPN ha dicho que Florentino Pérez está desesperadísimo por... ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Viste? 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 Mientras vas comiendo unas cuantas facturas y qué sé yo. Y está desesperadísimo. Está buscando el celular de Marcelo Gallardo. Y Marcelo Gallardo está siempre dirigiendo al club atlético River Plate y está negociando su... Y esto tiene que ver con el contagio del COVID-19. Ayer le decíamos que el Benfica solicitó a las autoridades de salud de Portugal que se suspendiera la fecha. Y aquí, en este lado del planeta, ok, en Sudamérica, Peñarola ha solicitado que se postergue la fecha 3 y le han hecho caso. Tenía que jugar frente a Danubio y Defensor por fecha 2 y fecha 3. Le han postergado sus dos partidos. Pero para todo el campeonato del clausur uruguayo han suspendido la fecha número 3. Porque Peñarol ha registrado 5 contagiados. Juan Acosta, Agustín Álvarez, Matías Britos, Joaquín Piqueres y Giovanni González son los jugadores del Peñarol. Y para evitar el contagio de otros jugadores se ha solicitado la suspensión del torneo. Así que la cosa está terrible en todas partes del mundo y la gente asustada. Sí, y los peruanos nos tenemos que asustar y le tenemos que tener miedo a este COVID-19. Hay que tratarlo con respeto. Al COVID-19 se le respeta. Yo me voy porque respeto la pauta, si o no, mi querida Shawnee. Y los invito a que continúen con PBO por Willaxi en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llegó a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú.